Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida para ver si con ella me quedo La necesito Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa meñero ye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que sea bien divina Yo se que para encontrarla será ya muy difícil Hay muchas, muchas, muchas pero como decidirme Ando como abanico de un lado para el otro Tirando toda hierla que pasa mal boroto Y si me detengo te juro que yo me exploto Te aseguro manes me llevan pa' manigomio Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa meñero ye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, oye Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Eres la chica que anhelo La que me gusta eres tú La que me gusta eres tú Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Eres la chica que anhelo Tú estás en mí Oh no Tú estás en mí Oh no Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa meñero ye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Soy y si tú no Busco, 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 busco Y yo encuentro a la chica que tenga bonito sentimiento Para mí será Ese es mi trono, mi reino Serás tú mi dueña Y yo seré tu dueño Y ruego a Dios encontrarla Pa' siempre amarla Será para mí nada más Sin engañarla Te voy a hacer fibra a tu boca Yo besar contigo mami Siempre yo quiero estar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una chica Que me sepa amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y que se sepa meñero ye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica Gracias por ver el video.